Los elementos abordados sobre ese comportamiento mundial de la enfermedad que tenemos en esta etapa y a la propia situación del país, hemos decidido intensificar el trabajo de detección y aislamiento para cortar en todo lo posible el contagio y la transmisión de la enfermedad. Entonces, la primera medida que queremos aquí informar, que después ampliarán otros compañeros, es que vamos a regular la entrada por las fronteras del país, dejando solo autorizada la entrada de los residentes en Cuba. Con la flexibilidad de garantizar la cooperación con otros países, o sea, si tenemos que ir a cooperar, o si llega cooperación a nuestro país, garantizamos así la entrada de los cubanos que están en el exterior, garantizamos el regreso de los visitantes extranjeros que se encuentran en el país y se garantiza la actividad comercial, o sea, no se cierra la actividad comercial y puede entrar todo el que es residente en Cuba, y ustedes saben que hay varias categorías de residentes en Cuba. Pero bueno, no me voy a detener en eso, lo explicarán otros compañeros, lo que quiero ver es la esencia de esa medida. O sea, vamos a hacer una regulación de la entrada al país, que nos permita cortar que sigan entrando casos y centrarnos entonces en detectar más lo que debe estar en el país y poder actuar eficientemente y con eso cortar la transmisión. Los términos en los cuales se va a prolongar esta medida se van a dar a conocer posteriormente. ¡Gracias!